Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, este domingo se realizará una marcha por las principales calles del centro del municipio. La finalidad es hacer esta marcha en protesta, una marcha silenciosa, que va a partir desde San Agustín el próximo domingo, 9 de la mañana, desde San Agustín, mujeres, hombres y niños. Aspiramos que todos nos acompañen, todas las asociaciones, las instituciones, que sean partícipe de esta marcha, donde llegaremos hasta la plazoleta del complejo histórico de San Francisco, o plazoleta de la Gran Convención. La idea es compartir este espacio con diferentes actividades y solidarizarse con las mujeres que han sido víctimas de las agresiones en diferentes escenarios. No tanto por sus esposos, compañeros, sino también por sus hijos. Muchas madres sufren este flagelo en el día de hoy, también por la desorientación que hay de los hijos, de los adolescentes. Y también vemos el caso de empleados, compañeros de trabajo, en igual circunstancias. La idea es que todos compartan en la marcha que inicia a las 9 de la mañana vistiendo una prenda de color blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!